Tenía bastante flema, una tos impresionante que había tomado de toda clase de medicamentos y ninguno le sirvió para esa gripa, esa flema que está dando debido a esas lluvias intensas que están cayendo, esos cambios climáticos. Guarda este video porque la información que te voy a dar es supremamente importante. Este fue el medicamento que el médico le recomendó para que se tomara un sobrecito de esto disuelto en un vaso completo de agua todos los días una vez al día a media mañana después del desayuno. Hizo el tratamiento al pie de la letra por unos 8 a 15 días aproximadamente y al día de hoy, al día 16, ya no tiene absolutamente nada. Ya cuando tose se le escucha así y ya no tiene esa flema acumulada en los pulmones. Cabe recalcar que el médico le mandó a que tomara bastante jugos cítricos para que le ayudara a subir las defensas y por eso ya se siente bastante mejor y no pasa pena en la calle cuando tose. Consulta con tu médico y no te automediquen.